Descubre cómo hacer el mejor remedio natural para la regeneración de huesos, articulaciones y cartílagos. Basta con tomar una cucharadita por la mañana antes del desayuno y tus huesos y articulaciones te lo agradecerán. Alista 5 cucharadas de semillas de calabaza. El magnesio es esencial para la formación de huesos fuertes y saludables. Las semillas de calabaza proporcionan gran cantidad de este mineral que te ayudará al mantenimiento de la densidad ósea. Después usarás también 5 cucharadas de semillas de girasol. Estas semillas contienen cobre, necesario para la producción de colágeno y elastina, proteínas importantes para la salud del cartílago y las articulaciones. También usarás 5 cucharadas de semillas de lino. Las semillas de lino contienen lignanos, compuestos con propiedades antioxidantes que contribuyen en la preservación y reparación del cartílago. Ahora alista 5 cucharadas de semillas de sésamo. Las semillas de sésamo son ricas en calcio, un mineral crucial para la formación y el mantenimiento de huesos fuertes y densos, y te ayudará a prevenir la osteoporosis y fortalecer la estructura ósea. A continuación pica 8 ciruelas pasas. Las ciruelas pasas son ricas en vitamina K, un nutriente esencial para la formación de proteínas que mantienen la salud ósea. La vitamina K ayuda a mejorar la densidad de los huesos y a reducir el riesgo de fracturas. Finalmente, vierte las 4 semillas al procesador o licuadora y las pulverizas. Después, viertes las ciruelas pasas con 8 cucharadas de miel de abejas y mueve con una cuchara de madera hasta formar una pasta compacta y homogénea. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Vierte el contenido a un envase de vidrio con tapa para conservarlo en la nevera, y deberás tomar una cucharadita en las mañanas y en ayunas durante dos semanas consecutivas. De esta manera, el dolor de los huesos y las articulaciones desaparecerá como por arte de magia. ¡Gracias! ¡Gracias!